La conciencia es ya la mitad de la seguridad y de la salvación. Con esta frase de Ramón J. Sender comenzamos nuestra charla techie. Bueno y hoy vamos a hablar en nuestra charla techie de ciberseguridad y sobre todo de cómo lograr contraseñas seguras y de temas de identidad. Y es que todo este tema está muy en boga actualmente por el ambiente tan distribuido que tenemos, trabajando en casa, en la oficina, llevando, trayendo los computadores y todas estas cosas pues hacen que nosotros tengamos que pensar de forma muy concreta cómo proteger nuestros sistemas y la información. Y para hablar de este tema pues nos encontramos hoy con Ricardo Dos Santos, él es gerente de servicios de East of Colombia, así que bienvenido Ricardo. Hola José Antonio, muchas gracias. Bueno y vamos entonces a hablar ya de nuestro tema y vamos a empezar dando un contexto en general de cuáles son esos aspectos esenciales que nos permiten mantener asegurados los sistemas y obviamente protegernos contra eventuales ataques. De acuerdo José Antonio, sí. Yo diría que deberíamos comenzar, algunos de los aspectos que deberíamos considerar o digamos dos grandes aspectos. Uno de ellos desde el punto de vista de las compañías pues definitivamente tienen que invertir en tecnologías actuales que ayuden a generar una ciberseguridad digamos moderna con los desafíos que hoy día existen. Tú bien decías que hoy día la gente trabajando en casa, en oficina, la movilidad es un tema importante. Las compañías digamos por el tema de pandemias también han acelerado temas de transformación digital y todo eso suena muy bien pero sin duda también implica riesgos. Entonces definitivamente las compañías deben estar muy atentas en general o tener tecnologías de punta que te ayuden a mantener la ciberseguridad. Eso por un lado. Y por otro lado definitivamente la cultura. Es sorprendente cómo en los últimos meses, años ha ido creciendo el vector de ataque de ingeniería social. O sea, ahí donde te das cuenta que las personas seguimos siendo digamos el factor más relevante en los temas de seguridad porque finalmente es uno quien accede a un sistema, quien tiene una contraseña, quien tiene acceso a la información y por tanto la persona pues es un vector de ataque. Entonces el tema de cultura, por un lado definitivamente hay que reforzar el tema cultural de la seguridad y por otro lado las compañías pues obviamente inversión en estos aspectos. Así es y resulta interesante ver cómo las personas son el punto más vulnerable obviamente de toda esta cadena de seguridad pero que obviamente por ser seres humanos que a veces nos compadecemos de ciertas cosas pues hay una ingeniería social alrededor de los ciberdelincuentes que hace que las personas vayan a los sistemas y obviamente traten de vulnerarlos haciendo que las personas ejecuten acciones que dañen el sistema. Y en ese sentido Ricardo, hablemos de las contraseñas. Digamos, a mí me encanta, yo hablaba recientemente que me encanta muchísimo que la biometría nos ayuda muchísimo a poder digamos acceder a los sistemas sin necesidad de aprendernos tantos números y tantos símbolos pero en este sentido todavía existen las contraseñas y los usuarios obviamente tienen problemas y cuáles podrían ser esos problemas que más deberíamos evitar los usuarios en cuanto a las contraseñas, Ricardo. Vale, sí, sin duda cada vez más y más y es redundante en el sentido que la transformación digital si bien ofrece productos y servicios, las compañías están digamos asumiendo esos retos por otro lado el cliente, el usuario también tiene un bombardeo de plataformas digitales si quieres pedir una pizza necesitas un usuario y una contraseña, quieres pedir una cita médica necesitas un usuario y contraseña para cualquier cosa prácticamente hoy día necesitas un usuario y una contraseña entonces ciertamente, tú también lo decías, hoy día hay tecnologías como la de Face o lo del tema biométrico u otras tecnologías que facilitan digamos el ingresar a plataformas ciertamente es complejo porque como te decía hay tantas plataformas que las personas no vayan donde tomar nota de esas contraseñas indudablemente se les olvida, cada plataforma tiene sus requisitos, una plataforma te pide 6 caracteres la otra te pide 20, con más complejidad, menos complejidad, pues entonces al final del día el usuario se ve afectado porque a lo mejor tiene un blog de notas donde tiene todas las contraseñas o las escribe en un post-it o las guarda en el celular mi recomendación en cuanto a eso es que digamos que las tecnologías o mejor dicho las compañías que ofrezcan sus productos en las plataformas digitales no utilicen contraseña, utilicemos tecnologías como bien dices biométricos o tecnologías passwordless o sea, no uses contraseña porque la contraseña definitivamente es un fastidio para el usuario final eso incluso perjudica digamos al mercado porque si yo para pedir una pizza tengo que recordar mi usuario y mi contraseña me voy a la competencia que a lo mejor no me pide mi usuario y contraseña y puedo pedir la pizza ¿si me explico? entonces estás perdiendo incluso por la experiencia, por la mala experiencia de usuario pudieras perder un cliente entonces en ese sentido pues la recomendación es usar digamos tecnologías que no usen contraseñas y aquellas donde ya tú como usuario te ves obligado a utilizar contraseñas yo diría que no te compliques, o sea, define contraseñas que sean sencillas a recordar pero que sean difíciles para un posible atacante porque a veces nos ponemos creativos que si numeral, punto, asterisco, 50, mayúscula, minúscula, etc yo particularmente uso contraseñas básicamente frases u oraciones cosas como, no sé, me gustaría estar en la playa en el 2021, punto si te das cuenta es algo fácil de recordar pero como es tan extensa la contraseña pues es difícil que te la vulnere entonces cosas como esas pues pudieras aplicar para recordarlas y utilizarlas excelente y bueno, ¿qué otras cosas podríamos hacer aquellos que todavía usamos contraseñas y que obviamente, sí, como tú bien lo dices, las coleccionamos en un blog de notas o en una libreta y si se pierde la libreta se perdió todas las contraseñas bueno, es que digamos, por ejemplo en nuestro caso manejamos mucha información entonces hay muchas contraseñas pero ¿qué adicionales tips o claves nos podrías dar para tener contraseñas seguras? listo, primero resguardarlas, no en el blog de notas, no en un papel hay muchas herramientas sencillas en internet donde básicamente es una cartera de contraseñas entonces básicamente cada vez que ingresas a un portal o a una plataforma esta digital te permite almacenarlas allí de tal manera que no necesariamente tengas que recordarlas recuerdas una sola que sería como tu billetera digital ingresas a esa billetera y puedes ingresar entonces a las distintas aplicaciones digamos que esa es una recomendación para el usuario final para no tener, digamos, la complejidad de recordar tanta contraseña y no por supuesto tenerla vulnerable en un papel de un blog de notas claro que sí, sí, sabemos que hay muchas aplicaciones muy interesantes que nos permiten proteger esas contraseñas y como tú bien lo dices se convierte como en una billetera digital allí que la abrimos y nos muestra todo lo que obviamente nosotros necesitamos para acceder a una y otra cosa y es que en este camino de la ciberseguridad que se ha cambiado tanto en los últimos años y que cada vez llegan más y más situaciones complejas pues obviamente las empresas tienen que definir unas conductas y los usuarios también en ese sentido, Ricardo hablemos un poquito de las empresas ¿cómo se deben administrar las claves de seguridad en las organizaciones? ya sabemos que los usuarios tenemos que tratar de tener claves un poco más extensas con ciertos números y caracteres pero ojalá como tú bien lo dices con frases que nos permitan acordarnos ¿cierto? y no dejarlas ahí al libro al veldrío para que otros vengan y se las lleven pero una empresa, una empresa como tal ¿cómo protege su información? ¿cómo cuidarse para que obviamente los ciberdelincuentes los atacantes del ciberespacio no lleguen se roben la contraseña y obviamente vulneren los sistemas? de acuerdo, sí ciertamente y cada vez las compañías precisamente adoptando digamos estas nuevas tecnologías servicios en nube servicios híbridos etcétera y cada vez más y más elementos para ofrecer sus productos y servicios pues se convierte en una complejidad administrar tantos elementos tantos componentes cada una de esas plataformas tiene un superusuario o muchos usuarios que lo administran y eso definitivamente también implica un riesgo porque imagínate el caso del que toma nota en un blog de notas como un usuario final la contraseña del portal 1 la contraseña del portal 2 imagínate que los servidores del core de negocio estén anotados de los superusuarios de esos servidores o de esas plataformas estén anotados también en un blog de notas donde el administrador de TI de esas compañías lo tiene allí y de paso tiene que compartirlo con un compañero porque a lo mejor son 2 o 3 o 20 personas que necesitan administrar esa plataforma y está ese blog de notas digamos por ahí andando generalmente es un archivo Excel o un blog de notas digital donde está esa contraseña eso definitivamente es un riesgo sumamente elevado por otro lado hay un riesgo que se suma a todo esto y es que las plataformas de nube son muy ventajosas en el sentido que bueno tienes toda tu infraestructura ya tienes alta disponibilidad bueno todos los beneficios que eso implica pero que también insisto también por otro lado genera un riesgo porque el administrador que 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 gestiona digamos los la infraestructura de nube de las compañías al final es una consola web que accede desde cualquier lado desde casa donde pones un usuario una contraseña otra vez entonces imagínate que de una compañía multinacional yo tenga acceso a la infraestructura de nube y que por error o de manera intencional pueda afectar de manera muy importante la infraestructura de esa compañía entonces si te das cuenta otra vez el usuario y la contraseña de esa plataforma se convierte en un tema álgido ¿qué recomendamos desde el punto de vista de las compañías? pues que utilicen plataformas que existen en el mercado nosotros ofrecemos algunas de ellas donde esta plataforma básicamente lo que hace es custodiar todas esas contraseñas de todas esas plataformas se almacena en una especie de bodea digital y quien la va a utilizar no tiene ni siquiera por qué verla y conocerla sino simplemente acceder a un portal donde dice yo quiero acceder a este componente o a esta consola o a esta nube o lo que sea le das clic y el ingreso automático digamos que inyecta las credenciales por decirlo de alguna manera de tal forma que la persona el administrador de tecnología pueda hacer su gestión pero nunca va a conocer la contraseña entonces si te das cuenta ahí estás mitigando en gran medida ese riesgo que estamos conversando y por otro lado puedes hacer su trabajo no necesitas la contraseña no tienes por qué compartirla y mientras estás haciendo tu trabajo todo lo que está digamos haciendo clics escutando comandos etcétera está siendo grabado de tal forma que sirve también como evidencia digital si eventualmente hay una incidencia de seguridad pues identificar ah bueno es que José Antonio a las 3 de la mañana se conectó un servidor y hizo algo eso por un lado y por otro lado estas plataformas también tienen capacidades analíticas que analizan el comportamiento de cómo funcionan esas contraseñas quiénes las usan desde dónde las usan de tal forma que te alerten ante un eventual digamos comportamiento atípico o anormal no sé supongamos que José Antonio y Ricardo son los administradores de esta compañía y siempre estamos aquí en Colombia administrando nuestra plataforma y eventualmente viene una conexión de China oye es raro que venga una conexión de China si estamos trabajando en Colombia entonces allí pues estos sistemas te alertan o te permiten tomar alguna acción para que mitigues ese posible ataque si acaso ese ataque y controlarlo digamos entonces de esta manera las compañías como hablábamos pueden custodiar todas esas contraseñas en un mecanismo seguro la experiencia de usuario digamos es buena y mitigas los riesgos muy bien hoy estamos en charla hasta aquí de ITEN Línea con Ricardo Dos Santos gerente de servicios de eSOP Colombia y bueno Ricardo viene el momento yo le llamo el minuto de oro donde puedes expresarnos digamos todo ese conocimiento que tienes para que nos quede ahí en nuestra mente y obviamente todos nuestros amigos que nos están viendo y empresarios pues tengan en cuenta que la ciberseguridad o la seguridad informática es muy importante pues obviamente para salvaguardar la información y también para estar desarrollando un trabajo cada vez más seguro en las compañías ahora en nuestros ambientes donde estamos como les decía al comienzo en casa y en la oficina y de manera móvil así que Ricardo danos esas sugerencias para los equipos de seguridad informática de las empresas en cuanto a protección de identidad y obviamente a la protección de las contraseñas de los sistemas en las mías donde damos asesorías o son nuestros clientes muchas veces con el equipo de seguridad informática que trabajamos yo les digo debemos pensar como seguridad informática en que somos un equipo que apoya al negocio digamos que muchas veces a veces el equipo de seguridad un poco no sé vamos a utilizar el término cuadrado en el sentido cuando yo tengo que cumplir mitigar el riesgo y no sé voy a decir una tontería entonces las contraseñas tienen que ser sumamente extensas de 20 caracteres con un montón de condiciones y si no es así no funciona y punto ahí de pronto es lo que decíamos durante la presentación durante la charla que sí bien con esa política a lo mejor está siendo muy exigente y curándote en salud en el sentido bueno quiero proteger que en verdad la persona que está ingresando sea la que es pero ahí está generando una mala experiencia entonces y no estás apoyando al negocio porque estás lo que estás generando que los clientes eventualmente o tu usuario como empleado pues simplemente desista de ingresar a ese sistema entonces por un lado tener la mentalidad que si somos seguridad debemos mitigar los riesgos debemos establecer buenas políticas pero siempre pensando en el usuario final entonces la recomendación ahí siempre utilizar tecnologías como lo hablábamos también durante la entrevista passwordless el hecho que no tengas un password no quiere decir que no sea seguro muy por el contrario hay un montón de mecanismos de tecnologías que te permiten sin tener un usuario y una contraseña asegurarte que es la persona que dice ser y por otro lado tener hoy día existen muchas tecnologías de inteligencia artificial y analítica que analizan el comportamiento del acceso de la protección de las identidades analizan su comportamiento y en función de eso puedes tomar acciones de tal manera de asegurarte de que en principio sea la persona que dice ser y que ingresa a tu sistema de información sin ningún riesgo gracias Ricardo por habernos acompañado en este momento tan especial de charlas techie recuerden amigos estamos en itenlinea.com todos los días con mucha información fresquita interesante de empresas de usuario final obviamente enseñando y mostrando cómo la tecnología puede avanzar de forma interesante no sólo para que nosotros podamos crecer y desarrollar un buen trabajo sino también para poder tener una vida más tranquila y sobre todo para ayudar a otros así que no lo olviden quédense con nosotros y gracias Ricardo por haber estado aquí en esta charla techie de hoy chau chau